Vamos a hablar en este momento con nuestra próxima invitada sobre el valor de las empresas, las instituciones dominicanas que cuentan con un sistema de gestión de igualdad de género promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de las organizaciones y en general hablaremos un poquitito sobre la erradicación de la violencia contra la mujer un tema que todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes saben amigos y amigas que nos ocupa porque hay que traerlo a la mesa le damos los buenos días, la bienvenida a María Alejandra Tavares ella es abogada y ha estado involucrada en muchos proyectos interesantes pero primero vamos a escuchar su voz María, buenos días y bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, primero que nada es agradecerle a Cintia, a Sobeida y a ti Reinaldo por invitarme a compartir este espacio con ustedes muchas gracias Bienvenida María Alejandra Gracias, un privilegio para nosotros, bienvenida Claro que sí María, tú has estado involucrada en el programa Mejores Prácticas y en el sello de oro igualando República Dominicana del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUDE pero también has estado en el proceso de fusión y adquisición de la cervecería nacional dominicana y AMBEF es decir, proyectos grandes, la reorganización de negocios del grupo de León Jiménez has estado muy metida en el mundo corporativo a un alto nivel y tomando en cuenta esto, hablemos un poco de las empresas dominicanas ¿Cómo están asumiendo el tema de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestro país? ¿Cuál es la realidad desde tu experiencia? Bueno, mira, efectivamente, nosotros como país en este sentido deberíamos y debemos de sentirnos orgullosos porque hay grandes empresas y empresas modelo que han iniciado estas iniciativas transformadoras con el objetivo de eliminar o cerrar brechas entre las mujeres y los hombres y eliminar cualquier tipo de violencia o de discriminación ¿Por qué? Porque recordemos que muchas veces cuando hablamos de violencia hay mucha gente que entiende bueno, que estamos hablando de violencia física de feminicidios y ese tipo de cosas pero realmente hay un mundo totalmente ajeno a la violencia física que es un tipo de violencia que es la violencia que se ve en el ámbito laboral cuando hay ciertas discriminaciones cuando las prácticas no son equitativas cuando las mujeres tienen diferentes obstáculos o brechas para crecer o que solamente pueden crecer horizontalmente entonces realmente en los últimos años podemos decir que hay empresas que han tomado la iniciativa de generar transformaciones a su interno de una manera propia o sea, no por requerimiento de ninguna autoridad sino como una vocación de transformar de generar cambios y de aportar a reducir esas brechas de violencia que existen también en el mundo laboral y realmente nosotros como país tenemos muy buenos ejemplos de diferentes empresas que han iniciado ese camino transformador de implementar prácticas de hacer cambios culturales importantes porque también tenemos que tomar en cuenta nuestra cultura como país donde cualquier práctica en ese sentido ha sido disruptiva es un cambio hay que educar hay que generar a gente este cambio y realmente sí tenemos muy buenos ejemplos de empresas que han optado por iniciar ese camino transformador ya sea a través de implementar un sistema de gestión de género o ya sea avalándose en estos programas como el sello Igualando RD que funciona tanto para empresas privadas como instituciones públicas que es una iniciativa del PNUD o sea, del PNUD y del Ministerio de Género realmente nuestro país está avanzando hoy en día por primera vez tanto en las instituciones públicas tenemos 11 instituciones públicas implementando el sello Igualando RD versión Pública que es el único país de la región que se ha abocado con no solamente el sector privado sino también instituciones públicas que quieren generar esos cambios María Alejandra tú mencionaste un sistema de gestión de igualdad de género pero qué significa eso cómo hacen esas organizaciones y en qué se benefician por hacer eso ok bueno, ustedes bien saben que un sistema de gestión en general es un sistema que revisa que adopta nuevos mecanismos nuevas políticas con el objetivo de lograr un beneficio particular en el caso de un sistema de gestión de género se establecen dimensiones en las distintas empresas o instituciones que atraviesan transversalmente todo lo que es valga la redundancia dichas instituciones o dichas empresas con el objetivo de implementar prácticas transformadoras desde por ejemplo educación en violencia prácticas de reclutamiento cuáles son las oportunidades de crecimiento que tienen las mujeres y los hombres cuáles son los mecanismos de evaluación para crecer no solamente crecer horizontalmente sino también poder crecer verticalmente cuál es el porcentaje femenino que yo tengo en tales posiciones qué yo puedo hacer como empresa para motivar a que otras mujeres apliquen a esas posiciones y que no solamente sean los hombres cuál es mi porcentaje de mujeres en posiciones de lideranza tengo yo un presupuesto o una planificación estratégica como institución o como empresa para poder abordar esos temas tengo un mecanismo de denuncia tengo un mecanismo de protección ante cualquier situación de un acoso laboral de un hostigamiento de una discriminación entonces todo eso se va estableciendo en la medida que tú implementas un sistema de gestión que te que te comprometa a atender esos indicadores y lograr esos objetivos interesantísimo María Alejandra a veces igual perdón ahí te quería comentar muchas empresas lo hacen a través de un acompañamiento externo otras empresas buscan el apoyo del PNUD y del Ministerio de la Mujer otras empresas tienen el personal interno capacitado que puede implementar esas transformaciones entonces dependiendo de la realidad pero existen personas que dan ese acompañamiento externo también excelente y una preguntita es posible que estos estas iniciativas una vez implementadas sus resultados los resultados de esas iniciativas se reflejen en términos de dinero en la empresa ayudan a la empresa a crecer al empresario a crecer su negocio claro que sí está demostrado que todo lo que tiene que ver con igualdad de género es rentable o sea da rentabilidad ¿por qué? porque desde que tú tienes un personal orgulloso de pertenecer tú eleva la productividad cuando tú tienes mejores prácticas mejores mejores programas de calidad de vida de balance vida personal trabajo cuando tú tienes un mejor ambiente laboral el empleado o las empleadas funcionamos mejor entonces todo se traduce en rentabilidad cuando por ejemplo tú tienes programas y prácticas destinadas a tus empleados son tus empleados o a tus clientes dependiendo de tu sector hay una rentabilidad enorme y demostrada por ejemplo yo puedo decir ejemplos como ha sido para cervecería implementar prácticas de derechos humanos prácticas de igualdad de género abordar el tema de la violencia VHD con toda su plataforma mujer ha ganado todos los premios a nivel país y a nivel internacional también ha provocado también una rentabilidad para ellos barric también al ser la primera industria minera que trabaja temas de derechos humanos y de la mujer también ha ganado premios efectivamente hay una rentabilidad detrás de todo esto hablemos un poco sobre la la relación de la igualdad de oportunidades de cómo se pudiese implementar un sistema de gestión de igualdad de género pero antes recordar una entrevista que leía ayer de la actriz Jennifer Lawrence donde ella tiene su más reciente película es con Leonardo DiCaprio y ella está ganando 5 millones de dólares por debajo de DiCaprio aunque ella sale primero en la lista de los créditos entonces le hicieron esa pregunta que cómo se sentía ella que siendo ella la principal está en la lista en primer lugar está ganando 5 millones de dólares menos mira es una realidad de la industria en este momento no quiero ponerle como un tinte amargo a a todo esto pero es una realidad de la industria y cuando lo vemos a esos niveles que son muy públicos que son muy obvios y luego nos vamos entonces a la intimidad de esa pequeña empresa de esa empresa mediana en un país como el nuestro ¿cuál es la realidad de la igualdad de oportunidades y del tema salarial? bueno mira la realidad es que es increíble que hay muchas empresas donde no hay una brecha salarial donde tal vez las brechas son otras como si hay empresas donde si hay brecha salarial pero cualquier empresa o institución que decide dar el paso de implementar prácticas en este sentido y de ejecutar programas transformadores realmente asume el compromiso de eliminar esas brechas o de realizar un plan de acción que le permita ir reduciendo esas brechas en la medida de sus posibilidades y de la planificación que tenga pero desde que una empresa asume el compromiso ya es una decisión desde lo alto tú me entiendes o sea ya decidieron hacer eso bueno pues todo lo que salga arrojado de ese autodiagnóstico se realiza un plan de acción para mitigar cualquier tipo de brecha o cualquier tipo de acción o de corrección que haya que hacer entonces en mi experiencia yo te puedo decir que sí que todas las empresas que han implementado y que conozco que han ejecutado realmente esas brechas no existen o si existieron se trabajó un plan de acción para eliminarlas entonces en la medida en que sumemos voluntades y otras empresas se sumen y otras instituciones se sumen a este tipo de prácticas iremos aportando a reducir esas brechas que como país pudiésemos tener o sea que realmente funciona y las correcciones se ejecutan de verdad que es un trabajo muy bonito cuando tú puedes ver que las condiciones por ejemplo ahora con la pandemia que pudimos ver que muchos estuvimos trabajando desde la casa cuáles son los mecanismos de ese trabajo remoto cuáles son mis días de licencia de paternidad o de maternidad o sea es un tema de igualdad de oportunidades independientemente del sexo entonces realmente son prácticas transformadoras y que generan cambios y que generan agentes de cambio porque en la medida también que tú educas a tus empleados a tus empleadas tú generas agentes de cambio transformadores que van a multiplicar lo que están aprendiendo lo que están viviendo entonces tú provocas un cambio en la sociedad en ese sentido María Alejandra a muy largo plazo o ese cambio se puede comenzar a visualizar a un plazo más corto si nos ponemos en eso la verdad que hay de todo habrán medidas que tomarán más tiempo que otras pero hay medidas y hay cambios que solamente con aprobar una política o aprobar un proceso tú vislumbra el cambio tú lo ves desde que tú decides bueno vamos a entrenar a todo mi personal en violencia vamos a explicarle tanto a las mujeres como a los hombres qué es un acoso laboral qué es un ambiente hostil qué es un acoso sexual ya tú sabes que tú le estás dando las herramientas de qué hacer y qué no hacer y si lo hice si estoy viviendo la situación dónde lo reporto quién lo reporto cuál es el proceso de denuncia cuál es la medida de corrección en ese sentido cuál es la tolerancia cero que yo como empresa tengo ante cualquier acto de discriminación o de violencia entonces de verdad hay muchísimos ejemplos de acciones transformadoras que tienen un impacto inmediato que ya por ejemplo bueno yo no tengo presupuesto para tener una unidad de género bueno pues vamos a poner mi presupuesto del año que viene eso ya hay que esperar pero establecer una línea de denuncia que tenga que quien reciba la denuncia sea un tercero bueno pues ya lo pongo en planificación para el año que viene pero mientras tanto que lo reciba el área de recursos humanos por ejemplo entonces dependiendo de la medida tú puedes ver resultados inmediatos o a corto mediano largo plazo y me surge una curiosidad María Alejandra cuál ha sido en tu experiencia la reacción de las personas tanto de de los varones las mujeres que están en esas empresas bueno en el caso de de los varones ha sido retador en algunos casos pero en otros dicen bueno es verdad esto no debe ser porque tienen hijas tienen hermanos tienen esposas también influye mucho el nivel de educación de la persona la historia familiar de donde viene la de nuestro país también en el cuanto a las mujeres ustedes saben que desde que una persona se educa se empodera en cualquier tema en cualquier tema la educación es poder como decimos así entonces realmente a las mujeres desde que tú la empodera se van felices ya saben qué pueden hacer qué no qué se puede permitir ah bueno yo quiero crecer bueno pero si yo quiero crecer y mi aspiración es ir a a una posición vertical porque yo tengo que hacer para yo tener el perfil para poder aplicar a esa posición y que no me rechacen porque simplemente yo soy mujer o porque yo soy mamá de tres niños entonces realmente ha sido de un impacto muy positivo el implementar este tipo de acción y se generan agentes de cambio transformadores tanto hombres como mujeres porque este tema no es un tema solamente para mujeres o sea si tú no tienes hombres involucrados embajadores y que hagan conciencia que que entiendan entonces ahí lo podemos lograr porque esto no es una lucha de mujeres para mujeres sino de todos para todos sin ellos no avanzamos exactamente yo he mencionado en un aso que en varias ocasiones se ha mencionado el sello de igualdad de género de acuerdo a los estándares del PNUD o el PNUD una empresa pequeña un camino al sol oyente que te esté escuchando que dice bueno yo tengo un negocio chiquito somos cuatro cinco o diga otra persona bueno yo tengo ochenta empleados ¿cómo puede hacer una empresa para obtener para ostentar un sello de igualdad de género de acuerdo a esos estándares ¿se consigue esa información en algún lugar para comenzar a implementarlo en las empresas grandes pequeñas? sí claro que sí tanto o sea la iniciativa igualando a redes como yo les decía es una iniciativa del ministerio de la mujer y del PNUD cualquier empresa puede optar no importa el tamaño porque lo que se hace es que se adapta esas necesidades a tu realidad como empresa y a tu realidad como negocio como cantidad de empleados o sea el tú tener una política de respeto va independientemente de cuánto empleado tú tengas por supuesto el tener una política de reclutamiento de que tú no necesites foto para tú evaluar candidatos o candidata eso es independientemente de tu tamaño independientemente de tu negocio entonces realmente hay como te decía empresas que se dedican en mi caso yo desde Include que es la compañía consultora que tenemos acompañamos en ese asesoramiento externo y ese acompañamiento para empresas e instituciones gubernamentales y así también hay otras personas que también se dedican a lo mismo y que ofrecen ese servicio pero el sello o el implementar un sistema de gestión de género es disponible para cualquier empresa no importa el perfil no importa el tamaño María Alejandra Tavares muchísimas gracias por mostrarnos esa otra cara de lo que se está haciendo desde el sector empresarial en procura de esa igualdad de oportunidades que es tan necesaria María Alejandra Tavares esperamos que esta sea la primera conversación de muchas que tengamos siempre bienvenida aquí a Camino al Sol y recordar entonces la gente que quisiera un poquitito más de información cómo se pone en contacto con tu firma cómo se pone en contacto contigo bueno en mi firma include you.com hay una tenemos una página web también mi teléfono 829 451 4640 también si quieren información sobre igualando la página del sello está también en la web o sea que realmente a la orden y muy agradecida de haber compartido con ustedes este espacio nosotros somos los que estamos agradecidos muchas gracias gracias a ti por traer buenas nuevas además así es gracias 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 gracias